Ya estamos de regreso y ya se lo anunciamos antes de ir a la pausa, por supuesto, porque nos encontramos con una mujer maravillosa colombiana, Alejandra Azcara, actriz, por supuesto, y comediante. Qué lindo, qué lindo tenerte en nuestro programa. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por recibirme una vez más. Estuve acá en noviembre, a ti no te conocía. No, es nuevito, es nuevito, es nuevito. Están estrenando personajes, me encanta. Así es. Nuevito, nada, nuevito, no cansa. Y bueno, aquí de vuelta con esta función que gracias al público de Guayaquil voy a poder hacer esta noche en el Centro de Convenciones U.S. de San Borondón. Lo que se permite, se repite, Alejandra. Estás nuevamente y nosotros felices de que puedas estar aquí nuevamente en Guayaquil, pero tienes otras presentaciones también dentro de Ecuador. Sí, estuve en Quito, antier, en el Teatro San Gabriel, que nos fue muy bien. Ay, qué lindo. Teatro muy lindo. La primera vez que lo hacía allí, siempre había estado en el Teatro Casa de la Música, esta fue la primera vez en el Teatro San Gabriel, nos fue increíble. Hoy aquí en Guayaquil y mañana voy a Manaví, más puntualmente a Chone, que no lo conozco, que me hizo esta invitación la alcaldía. Entonces entiendo que es un aforo bastante grande, todo un reto, porque es una zona en la cual nunca he estado. Entonces, bueno, siempre hay oportunidades de conocer Ecuador. Ya había estado en Puerto Viejo y también en... Ya eres parte, pero de Ecuador totalmente. Se me fue, se me fue la otra ciudad. ¿Cómo se llama la otra ciudad? Manta. Ambato. Ambato, perfecto. Ambato, ambato, abato. Oye, pero has hecho turismo, pero trabajando, porque has conocido bastante. Sí, 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 siempre trabajando. Alejandra, ¿este monólogo invita a confrontar a las parejas o a confrontarse a uno mismo? Para las personas que no han visto todavía. Yo creo que a uno mismo y por ende invita a la confrontación en pareja quienes la tengan. Claro. Pero finalmente la pareja de uno es uno mismo a la larga. Y has escuchado, por ejemplo, experiencias de personas que han ido a ver tu monólogo y que se cuestionan un poco lo que están viviendo y te dicen, ¿sabes qué? Después de que lo vi, a pesar de que es comedia, también pude entender que no estoy pasando por un buen momento o a lo contrario, justamente. Exacto. He visto los dos casos. Personas que se han dado cuenta que están atravesando un buen momento y que tal vez están generando una situación caótica sin sentido. O personas que están en una situación caótica y la están haciendo ver desapercibida sin sentido. Claro, como que no pasa nada. Como que no pasa nada. Es lo que regularmente hacemos. Este título lo que se permite, se repite, permite, valga la redundancia, con la comedia, ¿verdad? Tocar temas como estábamos hablando, que a veces nos queremos hacer los locos, ¿verdad? Porque la comedia ayuda mucho a eso. Pues yo utilizo mucho el sarcasmo. Me parece que es un lenguaje, es una vía de comunicación que te permite dar tu punto de vista, exponer lo que tú piensas sobre ciertos temas en lo posible sin herir susceptibilidades. Esa es la intención. No agredir, no traspasar ciertas líneas que sean inadecuadas, pero sí genera un factor de zarandeo, ¿no? Así es, totalmente. Es una confrontación fuerte. Claro, es una confrontación frente a la realidad, empezando por mí misma. O sea, porque es una confrontación conmigo misma. Yo lo escribí, nace de mí, de mi víscera. Luego, en principio, lo hago por mi bienestar y procuro que esa sensación apacible se pueda esparcir en el público. ¿Tú crees que es verdad esto que yo he escuchado como actor? Que los monólogos de la estándar, como esto de aquí, tiene que ser vivido por uno mismo como actor, la diferencia de un personaje en una novela que tú lo puedes actuar. No sé si se tenga, pero creo que sí se debe. Ajá, exacto. Porque a mí, por lo menos, en mi caso personal, por principio, yo no hablo de lo que no sé. Ajá, exacto. Porque entonces no tendría credibilidad, mi punto de vista, sería una hipótesis o una especulación. En ese caso sería más cómodo hacer un personaje en una novela, porque no estoy hablando de mí. Pero si estoy exponiendo mi percepción sobre algo, tiene que ser una situación que yo la haya experimentado para poder tener un lugar, una mirada. Alejandra, justamente hablábamos incluso de tu monólogo anterior, duró alrededor de 16 años, recorriendo diferentes países. O sea, ¿este recién está comenzando porque ya prácticamente un año y algo? Sí, exacto. Yo, haciendo Descárate con las Cárate, duré 16 años. ¡Wow! Ininterrumpidos. Es un gran éxito también. Que es muy fácil de decir y muy difícil de lograr y de construir. No es lo usual. No, no, no. Y fue una obra donde hice más de 2.000 funciones con, creo que si no soy imprecisa, con 97% de aforos agotados. O sea, fue una bestialidad. Se me rizan mil a piel, me imagino a ti. Este para mí está muy recién salido del horno. Llevo con él menos de un año, con lo cual es nuevo. Y sigue siendo todavía una exploración. O sea, cada vez que me subo al escenario, sigo encontrando nuevas formas. Hasta que ya yo ceso en el momento en que se ensambla y ya la obra habla por ti. Por ejemplo, empezamos haciendo un show que dura 30 minutos, por decirte una cosa. Y con el tiempo, ¿qué 40? ¿Qué 50? No, yo no lo aumento en el tiempo. Cuando yo me subo al escenario es porque ya tengo una estructura más o menos, como mínimo, de una hora y media. Perfecto. Lo que voy cambiando es el orden, voy viendo cómo encajan las fichas de ese rompecabezas, empiezo a extraer cosas que digo, de golpe me gustaron, pero ya no. Y otras que me pueden surgir en el momento, en la etapa inicial, que digo, me funcionaron y las integro. Pero yo no improviso, yo me baso completamente en el guión. Una cosa que te ha pasado a ti y que leí y que me gustaría también que compartamos con el público es que tú empezaste estudiando una carrera totalmente distinta. Y luego decidiste seguir lo que te apasiona. Es que yo siempre supe lo que quería ser. Yo crecí, supongo, como muchas mujeres ecuatorianas también, porque eso es muy latino, viendo telenovelas mexicanas y venezolanas. Y a mí eso me despertaba una profunda fascinación. Yo quería ser eso, que no sabía ese eso que era, pero quería serlo. Pero luego cuando crecí, pues claro, mis papás me impulsaron a estudiar aparentemente carreras serias. Entonces empecé Derecho y Antropología y luego terminé graduándome de Periodismo y Ciencia Política. Pero una vez tuve el título, que básicamente se los mostré a mis papás para la foto, dije, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. Ahora sí es. Y terminé haciendo la carrera más seria, que es una ramificación de las artes. Porque las artes, desde todo punto de vista, creo que son la profesión más seria que existe. Porque no hay nada más loable que llevarle a la gente entretenimiento. Tú ves un cuadro y sientes que tu casa está más bonita. Oyes una canción y te recuerda momentos y personas. Y ahora te tenemos aquí con este monólogo maravilloso, que por supuesto hay muchas personas que todavía no lo han visto. Así que te dejo la pantalla para que puedas hacer la invitación a todos nuestros televidentes, Alejandro. Pues, ¿dónde miro? ¿Allá o acá para no salir Vizca? Aquí, aquí. Bueno, pues a todos los que me están viendo, gracias por recibirme una vez más en Ecuador. Esta noche, hoy viernes, única función de lo que se permite se repite en el Centro de Convenciones de San Borondón, U.S. de San Borondón. Hay entradas que se venden ahí justamente cuando lleguen y en www.ticketshow.com.ec. Sé que quedan las últimas y esto no lo digo por vender, sino porque son las últimas. Así que no se lo pierda. El día es hoy. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Bienvenida siempre. Andréita, seguimos contigo.